Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salido tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese salido tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notilla me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, friki Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tu el pin de espalda te vi El distingue, el sol y si Fue que tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Por mí Qué es lo que hacemos aquí Tu mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa vez y mañana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, eh Ra-rao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, eh Oh, nice, bye, hey Durante el caos Duars Entertainment Con la Sensei Dímelo, go, yeah Hey Pines Record Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tos ya saben que le mete Tú sabes no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena a rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumeteo Que ellos me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Y así yo me enreo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the heat Matando A los males y chones Perreo A que lo bailen Y saben que es lo que Esta es el music A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto Pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Si en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.